Diario de Seyonus, volumen 2 1 de Estrella Vespertina, 130 de la Cuarta Era Hemos encontrado un lugar que nos hará buen servicio. El viejo escondite parcialmente abandonado de unos contrabandistas en Riften. Uno de los miembros del Consejo, Saichel Gazarian, había hecho negocios previamente con sus habitantes y nos dio la idea de usar este lugar. Fue una lección sensata. Esta pequeña banda de emprendedores despreciables parecía más que dispuesta a ayudarnos en nuestra misión, puesto que nada les importa más que el oro. Con su ayuda no deberíamos tardar mucho en construir nuestra trampa. Cuando hayamos terminado, transportaremos aquí los restos de su esposa para traer a nuestra araña. 18 de Estrella del Alba, 131 de la Cuarta Era Está hecho. Ahora solo queda esperar. Cuando llegue, lo incapacitaremos con nuestra magia y lo separaremos de su espada. Entonces canalizaremos su fuerza vital y su maná hacia el dispositivo que hemos construido, que usará su propia energía para crear un escudo entre su arma y él. Huchizo poderoso, sin duda. En esencia quedará atado a ella, pues el escudo aguantará mientras él viva. Con suerte este plan funcionará y podremos evitar el derramamiento de sangre, pues con lo que sabemos sobre él no deseamos su muerte. Incluso albergo la esperanza de que tal vez, al separarlo de su espada, podamos rehabilitarlo. A pesar de sus crímenes, me compadezco de su pobre alma.